Seguro ya te enteraste que hackearon al ejército. ¿Te quieres imaginar de todo lo que nos vamos a enterar? ¿Ya le diste el golpe? ¿Sabes cuántos son 6 terabytes, que es lo que les hackearon, en número de hojas de papel? Imagínate una torre de papeles altísima, que vaya desde el suelo hasta la parte de arriba de la torre latinoamericana. Bueno, pues 6 terabytes de documentos de texto es el equivalente a 21 de esas inmensas torres de papel. O sea, por eso te digo, si te imaginas la cantidad de cosas de las que nos vamos a ir enterando. Pero por lo pronto, entre lo primero que salió, pues ya le cacharon otra mentira a López Obrador. ¿Te acuerdas que mientras fue opositor y candidato se cansó de repetir que ya no se iba a espiar a nadie? No va a haber espionaje político, se van a garantizar las libertades, no van a haber intervenciones telefónicas. Pues resultó mentira. O sea, fue a tole con el dedo eso de que al desaparecer el CISEN ya no iba a haber espionaje. ¿Sabes qué pasó en realidad? Pues que en esas torres de papeles aparecieron las pruebas de que siguen espiando. Solo que ahora lo hacen desde el ejército. Y claro, pensaron que de eso nunca nos íbamos a enterar. Ahí están los contratos con quienes venden software para espiar teléfonos. Y cuando esto se dio a conocer, ¿cuál fue la reacción del presidente? Pues ¿cuál iba a ser? La de siempre. Hizo lo mismo que hace cada vez que le cachan una mentira. Primero, aunque lo agarren con las manos en la masa, él lo niega. En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas. O sea, ahí está el contrato, las facturas, los correos electrónicos, pero él simplemente lo niega. Segundo, nos repite el chiste de siempre. ¿Por qué no pones el chicoche? Y tercero, también como siempre, después del chiste, minimiza el problema. Por eso, las filtraciones del archivo del ejército. ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Nada. Y para cerrar con broche de oro, aunque ahí están las pruebas, nos vuelve a recetar la mentira. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. Ah, y me faltó otra cosa que siempre hace. Le cambia de nombre a las cosas. ¿Te acuerdas cuando dijo que los sobornos a su hermano no eran sobornos? ¿Que eran aportaciones al movimiento? Son aportaciones para fortalecer el movimiento. O sea, aquí salió con el mismo cuento. O sea, ya que se hizo público el contrato con la empresa de espionaje, dice que el ejército no espía, que es inteligencia. Y a ver, claro que es gravísimo que hayan podido hackear al ejército. Pero es que es tal la cantidad de tareas que el presidente les ha impuesto, pues que acaban descuidando lo que sí deben hacer por andar en cosas que legalmente no les corresponden. Y es que el ejército, que merece todo nuestro respeto, tiene tareas propias y muy importantes marcadas en la Constitución. Entonces el presidente se equivoca al pretender que ellos arreglen todo lo que su gobierno no ha podido arreglar. Y respecto al espionaje, pues definitivamente nos incumbe a todos. ¿Por qué cualquier ciudadano puede sufrir espionaje? ¿A ti te gustaría que se metieran en tu teléfono, que vieran todas tus fotos, todos tus mensajes, que escucharan tus llamadas sin una orden judicial, solo porque pueden? Yo creo que es hora de decir basta. Mi propuesta es clara. Que dejen de encargarle al ejército que se haga cargo de lo que no le corresponde y que respeten la privacidad de las personas.